Muy buenos días, es un gusto enorme saludarte. El gusto es nuestro, doctora, muy amable por el tiempo. A ver, yo decía bien, se aprobó una modificación de un artículo particular del Código Procesal Penal que en realidad lo que hace es incorporar el artículo 34 bis de la ley 23.737. ¿Qué herramientas incorporaría al combate del delito en la provincia? Así es, por unanimidad ha sido sancionado este proyecto de mi autoría y otro también del legislador Cano, tendientes a que en la provincia de Tucumán se puedan efectuar denuncias de carácter anónimo cuando cualquier ciudadano conoce la existencia de un delito, en este caso específicamente de narcomenudeo, para que pueda concurrir a la justicia y denunciar preservando su anonimato. Este instituto existía, existe a nivel nacional, pero recordemos que la competencia sobre narcotráfico antes era totalmente federal, es decir, no existía la posibilidad para la justicia provincial entender estas cuestiones. Cuando nosotros, la provincia de Tucumán, se adhiere a la posibilidad de que los casos de narcomenudeo, es decir, de venta al menudeo de menor cantidad, pueda ser susceptible de que la competencia de la provincia entiendan estos delitos, nosotros nos adherimos a parte del articulado, pero existía una imposibilidad de adhesión a un artículo nacional que era sobre las posibilidades probatorias y precisamente las denuncias anónimas en Tucumán están prohibidas. Acá existe en el artículo 146 del Código Procesal Penal, se describe cómo deben ser efectuadas las denuncias de una manera muy minuciosa y había una prohibición expresa de que las denuncias de carácter anónimo sean tomadas como prueba o como origen de una investigación. Con esta modificación que interpusimos en esta sesión de la legislatura, exclusivamente para los casos de narcomenudeo, sí se van a poder recibir denuncias anónimas. Esto lo que va a posibilitar es no solamente que la gente se anime a denunciar, porque no quedará registrado en el expediente su nombre, sino que además también va a permitir que los procesos judiciales que buscan individualizar a los autores de delitos de narcomenudeo y proceder a todo el sistema judicial, no se vean nulificados por presentaciones que hacen hincapié en justamente la prohibición de la denuncia anónima. Estamos esperando la promulgación del Ejecutivo y a partir de allí va a ser posible hacer denuncias anónimas. Doctora, me parece que está bueno aclarar eso a la gente. Por ejemplo, si hoy uno iba y hace una denuncia anónima o si iniciaba una investigación a partir de eso, ¿podría ser declarado nulo el procedimiento? Es lo que ha pasado, desgraciadamente. Es decir, como no estaba regulada ni permitida la denuncia de carácter anónimo en casos de narcomenudeo, lo que terminaba sucediendo es que las investigaciones se apoyaban en otras situaciones y existían hallazgos de sustancia y, por supuesto, los abogados defensores de los que eran imputados o inculpados del delito tenían este argumento o esta puerta de salida para decir que ese proceso no era válido por la falta de existencia de regulación de la denuncia anónima. Hoy, con esta regulación, los procesos van a poder tener mayor agilidad y claridad para poder llegar al fondo de la cuestión y poder determinar la responsabilidad de los autores de estos delitos. Sabemos que son situaciones que, desgraciadamente, los barrios son conocidas por los vecinos y este temor a denunciar, este temor a, por supuesto, las represalias que se toman con las personas que puedan llegar a denunciar muchas veces impiden que la gente se pueda acercar a la justicia. No, por supuesto. Y estamos hablando, a ver, de denunciar a personas que en muchos casos tienen mucho poder en el barrio donde justamente los vecinos podrían hacer la denuncia. Exactamente. Y también hay que hacer una disquisición acá. Las denuncias tienen que ser fundadas. Claro. Las denuncias no pueden ser tampoco llamadas anónimas. Estamos hablando de denuncias fundadas donde no queda registrado el nombre. Es muy importante las normas procedimentales porque si uno actúa fuera de esas normas o de lo que estaba permitido, el proceso puede ser declarado nulo. Y usted nos contaba el caso de un procedimiento que inició por robo, termina siendo por tenencia de sustancias y finalmente un tribunal de impugnación lo declara nulo. Es decir, ahora con esta modificación del código procesal esas cuestiones ya no ocurrirían. Exactamente. Muchas veces cuando se realiza una investigación, por más que se conozca la comisión de ese delito, obviamente hay un principio de inocencia y hay todo un procedimiento en donde se debe probar la ejecución de este delito. Cuando no están regulados los medios probatorios, que en este caso permitirían identificar estas situaciones, empiezan a ocurrir estas cuestiones de orden procesal, dilatorias que hacen perder, digamos, el tiempo y las etapas procesales para buscar morigerar o moderar la pena que le corresponde a las personas que desarrollan estos delitos. Lo que estamos haciendo desde acá es buscando regular estas situaciones que además ya están probadas a nivel nacional, ya existen fallos a favor de la constitucionalidad, de las denuncias anónimas. Aquí haremos que no son para todos los delitos, son para casos exclusivamente de narcomenudeo. Y acá conocemos el trabajo que viene haciendo el gobernador, el ministro de seguridad, las fuerzas de seguridad, el poder judicial en relación a estos casos. Hemos tenido muchos hallazgos lamentablemente de venta de sustancias de la más diversa índole en la geografía provincial, además de los exitosos operativos Lapacho que vienen incautando cuestiones de contrabando y cuestiones de narcotráfico en las fronteras. Por lo tanto, es muy importante poder contar con estas herramientas, además de que el procedimiento y la justicia tienen que estar ayornados a las nuevas formas de comisión del delito, porque si no siempre estamos un paso atrás de los delincuentes. Claro. Doctora, ¿cómo se implementaría la denuncia anónima? Obviamente hay que esperar la reglamentación, pero ¿qué recomendarían ustedes para su implementación? Porque hay antecedentes en la justicia federal, primero la instalación de los buzones y después la incorporación de la tecnología. Sí, esto es lo que trataba de explicar antes de que se me cortara la llamada, es que en realidad no hay que confundir denuncia anónima con una denuncia, que no es una denuncia, es una alerta, un llamado telefónico donde dicen en tal lugar sucede tal cosa, eso no es una denuncia. La denuncia es la que está establecida en el artículo 146 de nuestro Código Procesal Penal y la denuncia tiene que ser una denuncia fundada, circunstanciada, indicando el domicilio o los autores de los delitos. La diferencia acá es que en ese expediente judicial, en la fiscalía, no va a quedar registrado ningún dato, ningún nombre de la persona que acerca esta información. No tiene este valor probatorio una llamada telefónica. Es decir, al incorporarlo en el código, esto implica una denuncia que sí va a tener que ser realizada con las formalidades de toda denuncia, pero que no va a implicar el nombre de la persona. Bien, está bien, quedó bastante clarito. Doctora, otro de los proyectos que se han aprobado tiene que ver con modificaciones internas del reglamento de la legislatura, en este caso proyecto de resolución, de cambiar a digesto jurídico, el nombre a digesto jurídico de modernización legislativa y redefinir las competencias. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sabemos que estamos trabajando en la consolidación de 4.500 leyes que tenemos acá en la legislatura. Es un trabajo que vienen haciendo los asesores de la Cámara, de los legisladores, de la asesoría letrada, que conduce, es un grupo que conduce la doctora Erika Brunotto, que para el año que viene vamos a poder lograr la consolidación de todas estas leyes y tener un solo texto legislativo para cada una de las normativas con las modificaciones que haya tenido cada texto normativo a lo largo del tiempo. Nosotros en este trabajo hemos encontrado que la Comisión de Digesto tiene por objeto solamente esa competencia, pero al lado de este trabajo se deben agregar todas las cuestiones relativas a la modernización, a las nuevas tecnologías, a la utilización de la inteligencia artificial. Hay un tema que nos parece muy importante que es la incorporación del lenguaje claro. Cuando las leyes se presumen conocidas y obligatorias para todos los ciudadanos, también debemos pensar que todos los ciudadanos deben poder tener cabal entendimiento de lo que la ley prescribe. Y a veces nuestras leyes tienen un carácter y un rigor demasiado técnico que son escritas para tal vez personas que se han formado en ese rubro, pero las leyes deben ser conocidas por todos. Y hoy la tecnología permite, por ejemplo, lo que nosotros ahora hemos firmado la legislatura con la Facultad de Derecho y el Laboratorio de Inteligencia Artificial, generar herramientas que, por ejemplo, permitan pasar al lenguaje claro todo lo que una ley establece. Estamos a un clic de diferencia. Entonces, es importante que podamos trabajar acá en la legislatura todas esas herramientas y es por eso que le hemos incorporado esta competencia de modernización legislativa a la Comisión para poder hacer este trabajo de una manera más moderna, más ágil con la incorporación de herramientas tecnológicas. Bien, doctora. Me parece fundamental. Hay uno de los fundamentos que aclaran, que yo destacaba cuando lo estaba leyendo, es que reconocen del ámbito parlamentario que la sociedad ha avanzado y que la legislatura no se puede quedar atrás, tiene que seguir por el mismo camino. Es que hoy estamos viviendo y nos pasa a todos, creo que en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, ni que hablar, que esta globalización de la información, esta inmediatez con la que todos los días tenemos que resolver cosas, estas posibilidades de la inteligencia artificial generativa que hoy nos da diferentes herramientas para mejorar la calidad de nuestros trabajos, pero que también tiene un lado B que tenemos que ver en cuanto al marco legal con el que se va a trabajar. Hoy se abre un mundo de posibilidades diferentes y es verdad que nuestra legislación no puede quedar como una letra petusta y atrás de lo que la sociedad hoy pide como marco normativo. Así que estamos intentando posibilitar el uso de todas estas herramientas para que también la gente, toda la ciudadanía de manera remota desde su casa pueda conocer cada ley que se sanciona, que se debe publicitar. Ese es el verdadero acceso a la información y creo que hoy la tecnología lo permite. Por supuesto hay que mejorar en conectividad, hay que mejorar en alfabetización tecnológica también, a la par de solucionar los problemas cotidianos y las prioridades que tenemos en la provincia. Pero no hay que dejar de hacerlo. No, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Que tengan un buen día. Hablamos con la legisladora Carolina Vargas Aignas.